El Departamento de Gracias a Dios es uno de los más ricos en bosques, ríos y biodiversidad, pero uno de los más pobres en torno al desarrollo. Los municipios de Puerto Lempira, Bruce Laguna, Aguas, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales y Guampusirpi, por años han sido olvidados por parte de las autoridades y hoy piden por favor dejar los discursos y que les atiendan una mano. Mire, difícilmente se puede tapar el sol con un dedo, ha ido mejorando. Hemos sido un departamento sumamente olvidado por los diferentes gobiernos. En este gobierno, desde que se firmó la carta de intenciones en el 2006, entre la cooperación, gobierno central, instituciones indígenas del departamento y los gobiernos locales, se ha abierto un abanico de oportunidades y muchas organizaciones cooperantes han entrado. Sin embargo, queremos que muchas otras con presencia nacional puedan entrar al departamento de Gracias a Dios. Sabemos que es un departamento sumamente complejo, pero a la vez muy interesante. Convivimos cinco pueblos culturalmente diferenciados, habemos seis municipios y esto lo hace sumamente interesante. Hay mucha biodiversidad, mucha riqueza natural. Para agilizar que lleguen las ayudas, en las últimas horas se ha firmado un acuerdo para que los afondos inviertan en el desarrollo de estos municipios, que por muchos años han sido satanizados por parte de las autoridades y la sociedad en general por la actividad que realizan estructuras ligadas al narcotráfico en la zona. Realmente estamos muy alegres, ya que el día de hoy estamos celebrando, firmando un convenio con la mancomunidad Mamún, que es de los municipios de la zona de la Mosquita de Honduras, donde gracias a la cooperación suiza se nos va a fortalecer la mancomunidad y a los seis municipios verdad del departamento de gracias a Dios. Consiste básicamente en el fortalecimiento de capacidades a la mancomunidad y esta será trasladada a los municipios para que las personas que producen específicamente cacao, que se dedican a la pesca o a la parte productiva de granos básicos puedan y tengan la capacidad de dar valor agregado a estos productos. En estos municipios urgen de hospitales, escuelas y seguridad, entre otros el de los problemas que muestran sus pobladores. Necesitamos mejorar nuestras condiciones, mejorar las condiciones de educación, mejorar las condiciones de salud, mejorar las vías de acceso, nuestra comunicación interna básicamente es por agua, nuestros canales fluviales son nuestras carreteras, necesitamos profundizarlos, necesitamos que las pistas de aterrizaje que hay en cada uno de los municipios tengan las condiciones mínimas para poder operar. Los pobladores de dichos municipios en el departamento de gracias a Dios apenas sobreviven con lo que ganan provenientes de la pesca y es por ello que urgen tanto a las autoridades locales como centrales poner los ojos en el desarrollo de este departamento. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres Sable como habla Televisión Digital. Gracias por ver el video.